Está aceptado socialmente desde el año 58 con la sanción del estatuto del docente en adelante que a los docentes no los designan amigos, ni políticos, ni sindicalistas ni mucho menos autoridades del gobierno, sino que los designan, ascienden y permanecen en sus cargos por el estricto orden de mérito profesional como accedimos a nuestros cargos todos los docentes que estamos aquí presentes. Lo que nosotros pedimos es tiempo para discutir en las escuelas, por supuesto no habría paro, si hay tiempo para discutir en las escuelas en diciembre, tiempo magistral, porque los docentes seguimos en las escuelas tomando examen o cuando terminan los exámenes seguimos yendo los docentes y los chicos ya dejan de ir. En enero reunirnos en comisión técnica los sindicatos con el gobierno. En febrero, antes de que vuelvan los chicos a las escuelas y mientras los docentes estamos yendo a cumplir horario, dos jornadas para discutir la mejora del estatuto. Entonces lo que pedimos es tiempo y una propuesta que elevaríamos consensuada el 15 de marzo. Tiempo, diálogo y responsabilidad le pedimos al gobierno. El macrismo no solamente quiere eliminar la junta, lo que está eliminando es la junta y las funciones. Está eliminando la posibilidad de que los docentes elijan directamente a su representante para que los clasifiquen y está eliminando un órgano mixto, donde están los docentes representados a través del voto y donde está el ejecutivo. Este conflicto lo generó Macri y Bullrich. Lo generaron porque intempestivamente aparecen con este proyecto en la legislatura, porque rápidamente querían aprobarlo y no pudieron, porque intentaron suspender las elecciones de junta y no pudieron, porque intentaron votarlo hace dos sesiones atrás y no pudieron. Y creo que tenemos que seguir juntos para que no puedan. Y reclamarle, ¿trajeron el conflicto? Quiten el conflicto. Es disciplinar al sistema educativo, no a los docentes. Al sistema educativo y plantear un sistema educativo afín ideológicamente y políticamente a lo que hoy son las definiciones políticas del gobierno. Por eso nosotros cuando le decimos que no a la desaparición de las juntas de clasificación, no lo hacemos para que este gobierno no sea el que utilice el dedo para designar o las características políticas que él quiera plantear para designar a los docentes, sino que cualquier gobierno.